Música Le doy gracias por no ser así, porque gracias a esto yo nunca me puse el límite. El límite se le opone uno y está donde quiere llegar también y nada. Me propuse ser barbero y acá estoy. Música A la primera la tomé como un juego que sí y después me la fui tomando más en serio, porque cuando vi que me iba gustando más y me iban animando más, me gustó y ahora vamos a hacer educación. Música Música Música